Y aquí esperando el tren estamos con Luis que nos va a contar un poco acerca de su historia familiar y cómo esta se relaciona con la vida férrea, con la vida de los trenes. ¿Cómo está? Muy bien, buenos días. No, yo, todos los familiares de mi papá, los hermanos, vivían en Justo Ará y todos eran ferroviarios. Eran guardas, siempre venían hasta acá, paraban acá, se quedaban en mi casa un día y al otro día volvían otra vez con el mismo tren. Pero tenía cuatro familiares que todos trabajaban en el ferrocarril. ¿Cómo fue esto de tener esta vida que tenía antes Levalle y otros pueblos del sur de la provincia con la pasada del tren? Ah, fue espectacular. Yo me acuerdo las veces que hemos venido acá a caminar esperando que el tren pasara. venir los domingos era de estar todos los domingos acá a las 8 de la noche esperando que pase el tren y estar a la expectativa de toda la gente que venía. Era un paseo de los domingos especial que tenía Levalle, nada más. ¿Y ahora cómo se vive esta vuelta del tren? Obviamente, otros tiempos, otros horarios, otras situaciones. No, lo que pasa es que el horario es igual. Yo me estaba fijando recién que va a pasar el domingo a las 8 de la noche, más o menos ese horario que teníamos siempre ante nosotros. Así que va a ser más o menos parecido. Así que va a estar bueno, va a estar bueno para verlo. Muchas gracias. No, por favor.